Hola amigos que tal, me encanta tenerlos por aquí una vez más en este canal, mi nombre es Alejandra y bueno hoy vamos a preparar una receta que me encanta, se trata de unas lentejas con carne en una sola receta tendremos toda nuestra comida lista ya que es un platillo muy completo así que los invito a mi cocina para ver cómo se hace en nuestra licuadora colocaremos un pimiento morrón o un pimiento poblano ya sin semillas, lavado y tampoco tiene las venitas también tres jitomates que estén maduros y que ya estén lavados un trozo pequeño de cebolla, dos dientes de ajo medianos ya pelados un cubito de caldo de res, también lo consiguen en polvo y si no tienen pueden utilizar de pollo, no hay ningún inconveniente una cucharadita de comino en polvo o entero, como lo puedan conseguir una taza de agua y todo esto lo vamos a licuar perfectamente ahora colocaremos una olla grande a fuego alto y ahí agregaremos lo equivalente a dos cucharadas de aceite vegetal cuando el aceite esté caliente vamos a agregar allí medio kilo de carne de cerdo la variedad que ustedes prefieran puede ser costilla, puede ser espinazo, chambarete y cualquier otra vamos a remover un poco y lo que necesitamos es digamos sellar nuestra carne así que la vamos a freír por todas sus caras, por todos sus lados hay que mover ocasionalmente, esto durante unos 5 minutos nada más pasados 5 minutos la carne ya está totalmente sellada, como pueden ver ya cambió de color en este momento vamos a agregar todos los ingredientes que licuamos también agregaremos 250 gramos de lentejas, ya están limpias, las enjuagué y las revisé que no tuvieran piedritas pueden agregar cualquier variedad de lenteja, vamos a remover un poco y nos vamos a esperar a que esto comience a hervir una vez que comience a hervir vamos a agregar 2 o 3 zanahorias ya partidas y esta receta admite algunas otras verduras, pueden agregarle entre papa, calabacita, chayote o lo que ustedes gusten en mi caso únicamente 3 zanahorias agregaré un litro más de agua un poco de cilantro, ya lo tengo aquí lavado colocaremos la tapa y vamos a dejar que hierva en este momento voy a retirar la tapa, quiero que se den cuenta que está hirviendo ahorita lo tengo a fuego alto, pero lo que vamos a hacer en este punto es bajar la flama volver a colocar la tapa y ahora si vamos a dejar por 40 minutos aproximadamente esto es para que tanto la carne como las lentejas lleguen a su punto luego de 35 minutos a fuego bajo pues ya revisé la carne y las lentejas y ya están totalmente cocidas en este momento es cuando vamos a probar para rectificar la sazón si ustedes consideran que le hace falta sal le van a agregar en mi caso si le voy a agregar ya que únicamente puse el cubito de caldo de res y con eso no fue suficiente vamos a revolver un poco voy a tapar y voy a dejar así por 5 minutos únicamente para que agarre la sal lo único que nos restaría es hervir colocamos unas hojitas de cilantro fresco nada más como decoración hacemos un acercamiento para que vean la consistencia como es que quedó como ven este es un plato muy completo ya que aquí mismo tenemos verduras, cereales y carne ojalá que haya sido de su agrado muchísimas gracias por haber estado en esta ocasión conmigo si preparan alguna de mis recetas les agradecería muchísimo que me hagan llegar sus fotografías a mis redes sociales las cuales les voy a dejar en la caja de descripción de este video por mi parte me despido muchas gracias y nos vemos en la próxima receta hasta luego